Te quiero tanto como se lo imagina Y sin embargo te tengo que perder Yo no merezco ser dueño de tu vida Mejor me voy para ya nunca más volver Solo te pido vida mía que me comprendas Y no me guardes agravio ni rencor Me voy de ti porque no quiero hacerte daño Me voy muy lejos a cumplir por mi dolor Yo bien quisiera ser dueño de tus besos Y para siempre entregarte el corazón Pero la suerte nos marcó rumbo distinto O fue el destino el que se opuso entre los dos Ya me despido corazón, me voy llorando Solo me resta de ser de buena suerte Que seas feliz y que Diosito te bendiga Aunque yo suba por no volver a verte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!